Hola, ahora me escuchan. Bien, buenas tardes a todos o buenos días, depende del país, ¿no? Me gustaría dar la bienvenida a todos los colegas que están en línea con nosotros. Hoy nosotros empezamos la sesión de, la serie de capacitación de la red latinoamericana y del Caribe de información en ciencias de la salud. Se me olvidó sacar. En esta capacitación entonces, nosotros queremos, yo estaba con la pantalla cerrada, solo un segundo, voy a abrir aquí. Aquí está. Bien, entonces nosotros vamos a empezar en el día de hoy la serie, ¿no?, de sesiones virtuales que son relacionadas a la capacitación de la red latinoamericana y del Caribe de información en ciencias de la salud. Yo voy a compartir aquí mi pantalla, solo un segundo que voy a proyectar. Aquí está. Bien, entonces, listo, ahora ven. Nosotros vamos a empezar con la capacitación entonces y todos que ya forman parte de la red, claro, son invitados, incluso porque siempre hay análisis y discusión importante relacionada a la interpretación, a la lectura que hacemos de los documentos. Pero también esta es una sesión introductoria, entonces ustedes ahí conocen nuevos colegas que aún no fueran capacitados para hacer la, el registro y la indización de los documentos. Ustedes también pueden difundir ahí en sus instituciones para que ellos también empiecen a hacer este trabajo. Bien, entonces, ¿qué vamos a tener en estas sesiones virtuales aquí? Nosotros vamos a hablar entonces sobre, son nueve sesiones, nueve, nueve, nueve sesiones virtuales, como ustedes ven ahí. Entonces, vamos a tener dos semanas con temas relacionados a las metodologías de gestión de la documentación de ustedes. Y como ustedes ven aquí, son cuatro relacionadas a la metodología LILAX y entonces en el día de hoy vamos a ver documentos monográficos o libros, ¿no? Y documentos no convencionales y aquí también se incluyen las series monográficas. También mañana vamos a tener tesis y disertaciones y aquí se incluyen también las tesis de grado, los trabajos de conclusión de curso que son realizados en residencias médicas también. En el tercer día vamos a tener para documentalistas, bibliotecólogos que van a incluir artículos de revistas del cero, o sea, describir la información del fascículo para después crear el artículo, el registro del artículo. Entonces, este es el foco de la cuarta sesión. Tercera y la cuarta sesión va a ser destinada a editores y miembros de equipos editoriales que realizan la entrada de los metadatos básicos, ¿no? Y que no realizan la indización de los documentos, ¿ok? En la próxima semana vamos a tener la metodología LIS, el directorio de eventos, cómo hacer, ¿no? Y los recursos educacionales abiertos y para esto vamos a tener la invitada especial que es Elizabeth Viruel, que ya hizo una capacitación el año pasado, y también la metodología multimedia y metodología leyes, que es de legislación en salud. Hay que tener en cuenta que los miércoles la sesión no va a ser el mediodía, va a ser las dos de la tarde debido a la sesión, los encuentros que estamos realizando el miércoles, ¿ok? Entonces, hoy que es martes, mañana el horario de la sesión sobre tesis y disertaciones va a ser a las dos de la tarde en San Pablo. Entonces, por favor, chequen ahí en su agenda el horario correcto en su país. No va a ser el mediodía, va a ser a las dos horas. Esto en el 30 de marzo. Y también en el 5 de abril, en directorio de eventos. Siempre que es miércoles. Seis de abril. Ah, seis de abril. Seis de abril. Seis de abril. Siempre que es miércoles, queden atentos. La sesión va a ser a las dos de la tarde en Brasil. Entonces, dos horas más en el horario de ustedes ahí, ¿ok? Bien. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal en esta sesión, en estas capacitaciones que vamos a hacer? El motivo principal y el objetivo principal para nosotros este año es que ustedes puedan comprender las metodologías. ¿Por qué ellas funcionan de esta manera? Y cuando ustedes van a hacer la aplicación de esta metodología, que tengan este tipo de análisis de qué tipo de documento es. ¿Será que debería ir para una fuente de información como recursos de internet? ¿Debería ir para recursos, registros bibliográficos? ¿O es un recurso multimedia, no? Y si yo he elegido el tipo registro bibliográfico, sería este una serie monográfica? ¿Sería esta una tesis, un documento no convencional? Entonces, la idea con estas sesiones es la reflexión, el análisis, que ustedes realmente pongan el foco en la interpretación de los documentos para la correcta descripción bibliográfica y la adecuada indicación de los documentos. ¿Por qué, Sueli, nosotros estamos volviendo tanto al análisis y menos a los campos de datos? ¿Por qué? Ya he hablado esto en las sesiones virtuales de indicación, pero la lectura técnica del documento es el punto principal que hay en cualquier descripción o inclusión dentro de una base de datos. ¿Cuál sea la base? ¿Está bien? Bien, entonces, una vez teniendo, y para esto yo cuento con la participación de ustedes en el chat, alzando sus manos para hacer una discusión realmente, una reflexión sobre lo que nosotros estamos analizando. ¿Ok? Me quedé muy contenta con la sesión anterior que se hizo en portugués y que hubo mucha discusión sobre cuál sería el autor en realidad de este documento. ¿Cuál es el título? ¿Será que es una serie monográfica? Entonces, quedamos bastante tiempo discutiendo estas cosas, incluso retrasamos un poco el horario, pero es porque tuvimos mucha discusión y a mí me gustaría también discutir bastante estos temas con ustedes. Bien, entonces, vamos a tener todas estas fuentes de información aquí como metodologías y el objetivo específico es que definitivamente podamos analizar el documento en el nivel de identificar correctamente los tipos de fuentes de información, los tipos de documentos a elegir para cada tipo de opción que tenemos ahí. Aquí, realizar la lectura técnica y análisis de interpretación de estos documentos con bastante atención y también aquí intercambiar estas informaciones. Aquí yo voy a pasar ya para la página para que ustedes puedan ver, perdón. Aquí está la página de LILAX para que vean dónde va a estar toda esta documentación y que siempre hay que inscribirse en cada una de las sesiones. Entonces, si ustedes ya conocen esta página, van a ver que fue reformulada y que aquí hay todo un material de capacitación referente a centros cooperantes y profesionales de información. Si pinchan aquí en fuentes de información, van a llegar en esta página donde van a ver todo lo que está planeado aquí de tipos, de contenidos y siempre hay la necesidad de hacer el registro para cada una de las sesiones. ¿Por qué? Porque este registro es lo que cuenta como la lista de presencia de ustedes en las sesiones. ¿Está bien? Cada sesión tiene un enlace distinto y para cada una de las sesiones hay que llenar un formulario de presencia. ¿Por qué, Sueli, que hay que hacer este llenado de la presencia? Porque ustedes pueden recibir un certificado de 30 horas de duración de estas capacitaciones. Para esto hay que estar presente en 70% de las sesiones y que ustedes envíen a nosotros por lo menos 30 registros. Sea registro bibliográfico, sea un registro de recurso educacional, sea un registro de multimedia, lo que ustedes tengan ahí en sus instituciones. ¿Ok? Sueli, ¿para cuál base de datos vamos a enviar? Depende. Si es un documento que cumple con los criterios de LILAX, ustedes pueden enviar a LILAX. Si ustedes son, por ejemplo, del Ministerio de Salud de Perú o forman parte de la red del Ministerio de Salud de Perú, ¿ustedes pueden enviar a la base de datos de Perú, del Ministerio de Salud de Perú? Yo pienso que sí, pero principalmente entren en contacto con el coordinador, conozcan los criterios de selección que hay y ahí sí ustedes van a saber si pueden enviar estos 30 registros para la base de datos del Ministerio de Perú. Ah, sueli puede enviar para LILAX. Vea los criterios, si está de acuerdo, si pueden enviar, pero siempre informe al coordinador que está enviando estos registros para la base de datos. Bien, entonces ustedes ya saben el necesario sobre las dinámicas, la dinámica que tenemos sobre esta capacitación. Entonces, todos ustedes pueden recibir certificado desde que nos envíen estos 30 registros que están aquí. ¿De dónde voy a sacar los registros? De la producción científica y técnica de su institución. Ok, muy bien. Ahora que ya tenemos conocimiento, déjame parar de, no, de proyectar este PPT porque ya no es más necesario. Y ahora, ahora que ustedes saben ya cuál es la dinámica de la sesión, ustedes si tienen dudas sobre esta dinámica, por favor, escriban ahí en el chat y nosotros vamos contestando de acuerdo con las, eh, de correr aquí de la sesión. Ok, muy bien. Ahora vamos entonces ver un documento. Yo he seleccionado algunos para mostrar a ustedes. Por ejemplo, este aquí. Si analizamos este documento. Si analizamos este documento aquí, es de Uruguay y tiene, por ejemplo, eh, ay, yo voy a incluir en el chat para que ustedes puedan también acceder al documento y realizar la, eh, y, es un download, déjame ver aquí. Entonces, ah, copiar el link, enlace. Ahora sí, este es uno de los documentos. Y hay varios aquí del Ministerio de Salud, pero yo creo que voy a elegir este aquí, que me parece bastante interesante también. Bien, solo para que veamos. Entonces, hay diferencia en estos dos tipos de documentos. Si yo veo aquí este documento, que bonito, es, forma parte de una colección, la universidad se investiga. Hay un título aquí, hay subtítulo, como ustedes ven aquí, está pequeño, la, yo estoy compartiendo la pantalla, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, está muy estrecho. Ah, déjame ampliar un poco entonces, aquí. ¿Mejor? Sí. Bien, mejor, ¿no? Entonces, vemos que hay en este documento. Colección, pero no, en la capa, en la portada, no vemos el número de esta colección. Pero se ve que hay, ¿no? Colección del documento. Vemos que hay un título y que hay dos puntos aquí que indican que aquí también tenemos un subtítulo. Vemos el nombre de la institución, comisión sectorial de enseñanza y el autor. Y hay también aquí una información sobre Creative Commons. ¡Ay, qué bonito! Hay aquí una vez más, se repite esta información y está muy bien estructurado este documento. Ya hay aquí un tipo de, ¿cómo se dice esto? Ficha catalográfica, donde hay el nombre de la autoría institucional, el título. Estamos solo analizando por ahora. Qué pena, este documento no hay tantas dudas. La ciudad, la institución, el año, y aquí hay, olha ahí, hay el número. Y también incluso hay SSN. ¿Qué más? Vamos a ver, ¿qué más? Tabla de contenidos. Entonces, vemos aquí qué hay. Introducción, descripción de los resultados. Datos para contribuir a la implementación, síntesis de los resultados. Qué interesante. La descripción de los resultados es antes. Metodología de investigación, diseño de investigación, la parte cuantitativa y cualitativa, conceptos fundamentales. Una estructura un poco distinta, no es analizado el documento con antelación. Principales conclusiones, reflexiones para compartir y anexos. Y ahora yo voy a pasar un vistazo general en todo el documento. Hay aquí una introducción, donde se puede después hacer un control F o control L para buscar el objetivo. Descripción de los resultados. Una estructura distinta del que estamos acostumbrados, ¿no? Una tabla de resumen. Un cuadro, ¿no? Un cuadro. Otro cuadro. Estoy pasando muy rápido, pero es porque es solo un vistazo. Incluso voy pinchar aquí en el lado para ir más rápido. Ok, entonces vimos que hay bastante texto, algunos cuadros. Esto es suficiente como un análisis en dos etapas, ¿no? Esto como un análisis para descripción y después otro análisis para indización. Entonces, vimos aquí un vistazo general de este documento. Ahí es a CBN incluso aquí abajo. Esta información de licencia veo en la imagen, pero no veo qué tipo es, ¿no? No sé si alguien encuentra aquí, veo que hay. Yo entiendo que es un tipo de licencia que es para, sin fines lucrativos, ¿no? Pero no está descrito. Yo pienso que sería importante que estuviera en el documento el tipo de licencia que está. Pero bien, este es uno de los documentos. Ah, y yo voy a analizar otro. Se dice, ¿tú realmente vas a analizar dos documentos de una vez? Ah, creo que sí, porque me parece interesante para tener un poco de variedad. Entonces, este documento, ah, ya he incluido aquí en el chat para que ustedes vean. También aparece como un documento técnico. Hay algunas fechas. Hay una información aquí en la portada con, entre paréntesis, con algunos números. Este es de Perú. Ah, aquí está hoja de rostro, ¿no? Documento técnico, dos puntos, tal, tal. Hay también una catalogación con el título aquí. Bien parecidos, ¿no? Aquí hay un otro tipo de definición de, ¿cómo se dice? Copyright. Sí. Este documento parece que no tiene sumario. Ah, incluso aquí una ley, una resolución, ¿no? Ministerial. Ah, y después de la resolución ministerial, ya está el sumario con el contenido. Entonces, objetivo, finalidad, ¿no? Introducción. Esto también está pequeño, ¿no? Perdón. Finalidad, objetivo. Muy bien. Creo que tuvimos aquí un vistazo general. Sí. Siglas. Hay una ilustración. Otra ilustración. Otra ilustración. Varias ilustraciones aquí. Cuadro. Este es el tipo de análisis solo para, y otro cuadro aquí como anexo, solo para catalogación, ¿cierto? Muy bien. Ahora que yo estoy aquí, tengo aquí un documento y otro documento. Aquí está. Bien. Entonces, para este documento aquí, nosotros vimos que era un tipo de documento que es una, ¿será que es colección o serie monográfica? Sería difícil saber, ¿verdad? Entonces, idealmente, es que yo estoy aquí. Ah, qué bueno. Está aquí el registro. Eh, idealmente, lo que sería bueno ver, investigar. Siempre que hacemos una catalogación, es importante investigar. Este documento aquí, como vimos, está como número tres. Pero, ¿será que es una colección que ya se sabe? ¿Cuál es la diferencia de la colección? Sabemos que es una colección planeada, que va a tener diez números. Esto es colección. Si, cuando se empieza una serie, no se sabe cuántos vamos a tener, cuántos volúmenes vamos a tener en esta serie. Entonces, es una serie monográfica cuando no se sabe, no está planeado desde el principio, la cantidad de volúmenes o números que vamos a tener. ¿Está bien? Si nosotros no sabemos, podemos hacer una búsqueda en la institución para ver si hay otros números más. Por ejemplo, ¿ok? Entonces, este es un tipo de análisis que se puede hacer. Vemos que hay otros aquí, me parece. Bien, no hay problema. En este caso aquí, nosotros estamos, entonces, interpretando que es una serie monográfica. Si yo vengo aquí, entonces, dentro del sistema FI Admin, yo voy a abrir otro. Déjame ver aquí. Entonces, lo que tengo que hacer es ya venir aquí al registro bibliográfico, que ya sé que es un registro bibliográfico, ¿verdad? Si es un documento esencialmente textual, entonces, yo vengo aquí en registros bibliográficos. Y la primera cosa que yo tengo que hacer, ah, Sueli, ¿será que puedo registrar este documento? Entonces, en este caso aquí, nosotros vemos que ya está dentro de un repositorio, ya fue descrito. Perdón, entonces, vemos que en este caso ya está, entonces, se puede, sí, hacer la divulgación de este documento, además de estar dentro del repositorio. Aquí no hay problema. Si es un documento que está en la página y tú eres de la institución, más sencillo entrar en contacto con la, con el área responsable por este documento para saber si no es un documento confidencial. ¿Por qué? Porque hay casos en que uno publica un documento que está en línea y que a veces no debería estar en línea aún. O entonces, podría ser incluido, publicado, pero es una versión preliminar. Entonces, es importante saber con el área responsable si es un documento que puede o si se puede o no divulgar este documento dentro de las bases de datos. Por este motivo, es que es tan importante la actuación de los centros cooperantes para que se pueda conocer todo el flujo que hay de producción. Por ejemplo, después de este documento, vamos a publicar un documento que es para el público final, los pacientes. O sea, después de este, tenemos también una infografía. Este es un ejemplo que yo estoy hablando, que fue hablado en la sesión de Brasil, por ejemplo. Un documento que empezó como un informe técnico, después generó un otro documento que era un informe al público general, después generó una iconografía. Qué lindo, ¿no? Entonces, a veces esto ocurre y sería importante que la descripción traiga toda esta información también. Pero si ustedes no saben, claro que vamos a tener como punto focal de análisis el documento por sí propio. Es que cuando no hay la información toda dentro del documento, a veces se hace necesario hacer una búsqueda o en Google o mismo dentro de la propia institución. Muy bien. Entonces, en este caso sabemos que es un documento que se puede sí hacer el registro. Segundo punto importante. ¿Será que este documento ya está registrado dentro del sistema FIA-DMIM? Hay dos maneras de hacer esta identificación. Una es buscar por palabras del título aquí dentro de esta caja de búsqueda en la pestaña todos los tipos, todos los registros. O ir al sitio BV Salud, aquí, al sitio regional y hacer la búsqueda de la misma manera. Porque si nosotros pensamos en cuál es la interfaz de búsqueda, la interfaz de búsqueda es esta. Entonces, es la que va a dar el mejor resultado como para identificar si el registro ya existe en la interfaz. Entonces, el sistema FIA-DMIM permite la búsqueda, sí, pero es un sistema de administración, de gestión. Entonces, a veces la información, si hay algún error, puede ser que no se identifique. Si hay un cambio un poco en el título, a veces no encontramos. Si hacemos una búsqueda aquí en el portal, yo creo que es más seguro que encontremos si el registro existe o no. Pero hay estas dos opciones, dentro del propio FIA-DMIM o dentro del sistema de búsqueda, que es el portal regional de la BVS. Muy bien, entonces yo voy a hacer aquí la búsqueda por este documento. Entonces, yo puedo copiar y pegar una parte del título. Ya voy a adelantar que el documento existe. Voy a sacar algunas partículas, ¿no?, que no son necesarias y dejar las palabras más significativas. No apareció. Me parece que sí existe este documento. No es posible. Repensando prácticas. Aquí está. Con dos palabras, ¿vieron? Ocurre esto. A veces no está. Ah, otra cosa que es importante hablar sobre la búsqueda es que si el registro es nuevo, a veces aún no está en la interfaz de búsqueda. Porque hay tres días para el procesamiento, ¿está bien? Solo como curiosidad, para ver si este documento está. Aún no aparece también. Entonces, este registro es nuevo. Yo he seleccionado de registros nuevos. No aparece porque aún sigue en procesamiento, ¿ok? Entonces, una vez que tengan publicado un registro dentro del sistema FI Admin, hay tres días de plazo para el procesamiento. Muy bien. Ahora que he encontrado el registro, no tengo la necesidad de definir cuál es el tipo. Entonces, yo voy solo para que vean el proceso, abrir aquí. Entonces, cuando vengo aquí en registros bibliográficos y yo sé que es un documento, ya hice la búsqueda y ahora me gustaría saber cuál es el tipo que voy a elegir. Hemos visto que hay una colección. Está con el nombre de colección, pero no es una colección, es una serie monográfica. Entonces, yo elijo aquí serie monográfica. ¿Ok? ¿Tranquilos? Entonces, a partir de aquí, yo pincho aquí en el botón Nueva Fuente aquí y empiezo a la descripción. ¿Ok? El segundo punto, entonces, ¿para cuál base de datos voy a enviar? Ustedes, ya he hablado, pero voy a repetir. Hay que entrar en contacto con el coordinador, coordinador de la base de datos para conocer cuáles son los criterios de selección de estos documentos. Cuando el criterio ya es conocido, ya está publicado, porque a veces no encontramos los criterios públicos. Y es importantísimo, antes de empezar, cualquier cooperación con cualquier base de datos que sea, que el coordinador tenga ciencia que tú estás cooperando con la base de datos, ¿no es verdad? Entonces, siempre hay que entrar en contacto con los coordinadores para solicitar la entrada en la red que va a cooperar con esta base de datos. Si tú ya estás dentro de la red, no hay problema. Como ustedes, la mayoría ya son de LILAX, ya conocen los criterios, entonces, solo eligen aquí cuál es el tipo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, como yo estaba aquí analizando, la primera información que me pide es cuál? Porque yo he seleccionado, después que he elegido la base, es también de BNY, que es la Biblioteca Nacional, Bibliografía Nacional de Uruguay. Porque este documento que estoy revisando es el documento, aquí no hay necesidad de cambiar. Pero hay que seleccionar correctamente el tipo de registro. Es un material textual, ¿sí? 99.9% de las veces va a ser material textual. Y ahí elige si es un documento electrónico. Si no es un documento electrónico, ustedes pueden dejar sin elegir nada. No es necesario elegir, por ejemplo, impreso grande o impreso regular. No hay necesidad. ¿Ok? Y aquí está el nombre de la serie. Entonces, como yo he ya identificado que es la serie, la universidad se investiga, entonces voy a copiar y pegar. Como ya tenemos la información aquí, solo voy a repassar. Ven aquí, la universidad investiga. No, no hay porque ya hemos buscado. Pero si queremos confirmar ISSN, no encontramos. Y la información, si no encontramos con el control F o control L, debería estar o en la portada o en la ficha catalográfica. Pero vemos que hay ISSN, entonces aquí dejamos sin ninguna información y hay volumen. El documentalista ha incluido entre cochetes. Como está en el documento, yo pienso que no sería necesario entre cochetes. Pero aquí el documentalista incluyó entre cochetes, yo creo que porque no estaba en la portada. Y el autor. En este caso, es un autor personal. Entonces, los autores personales son más sencillos para identificación, ¿verdad? Ya se ve aquí y entonces se incluyó aquí los apellidos y el nombre de la persona. No se incluyó aquí, pero podría la institución de afiliación. No sé si hay el documento. Entonces, este proceso de analizar, volver al documento para buscar más información es importantísimo para la descripción. ¿Ok? Marta Elitiat. Déjame buscar por Marta. Ah, el control F no está buscando. Qué pena. Marta no está con, no permite la búsqueda dentro del documento. Es sinate, Marta. Ah, sinate? Sí. Ah, ok. Ahora sí, pero solo apareció una vez. Qué pena. Me gustaría ver si el nombre de ella estaba aquí. Marta. Marta. Entonces, no hay afiliación y entonces dejo el documento sin, el registro, sin la información, ¿no? De afiliación. ¿Ok? Otra información bastante importante. ¿Ven aquí? Grado de responsabilidad. Si es editor, compilador, coordinador, organizador, va a estar en la obra, dentro aquí, al lado del nombre de la persona, va a aparecer cuál es el grado de responsabilidad de ella. Esta es una autora, persona que redactó, hizo todo el trabajo. Entonces, no hay necesidad de incluir ningún grado de responsabilidad porque ella es autora. ¿Ok? Bien, entonces yo voy a dejar aquí, no hay archivo, o el sitio, o mismo researcher ID, ¿no? Número persistente, entonces solo voy a grabar. Como ya está listo, no voy a cambiar nada. Y aquí, este registro está muy lindo. Lo único que yo iba a cambiar aquí. Muy lindo, ¿por qué? Porque el título está solo con la primera, ¿no? En mayúsculas. Y aquí, curso de nutrición clínica, como el área, ¿no? Yo pienso que podría ser con letras minúsculas aquí también. Yo pienso que podría ser con letras minúsculas aquí. A veces nos quedamos con dudas, porque podría ser como nombre de área, ¿no? Otra cosa muy bien hecha aquí por este documentalista fue que se hizo la traducción al inglés. Como no está en el documento la traducción del título, entonces ella hizo la traducción e incluyó aquí donde está el título traducido al inglés. ¿Está bien? Está muy correcto, totalmente correcto este registro. Y ahí, 114 páginas. La última página que vemos aquí. 114 páginas. Ok. Informaciones. Aquí podría incluir, ¿no? Como tablas, ah, Sueli, cuáles son las, las informaciones que yo debo incluir. Vimos que hay ilustraciones, cuadros. Entonces, debemos incluir aquí la abreviatura ilus. Yo voy incluso a copiar ya y vengo aquí y el hijo ilus. Ok. Si hubiera otras, por ejemplo, tablas. Tablas, ¿no? Ahí iba a incluir aquí tab. Ok. Pero no, no es el caso. Vimos que está solo. ¿Dónde está él? No. ¿Dónde está? Me gustaría borrar aquí. Y yo voy a cerrar. Leave. Y ahora nuevamente. Ilus. Ok. Y ahora sí, yo voy a guardar. Eh, el documento está en español. Como se ve, está en español aquí. Ok. Este documento está muy sencillo, ¿no? Y la persona también, el documentalista, hizo muy bien esta descripción. Vamos a ver entonces el otro para ver si hay dudas. Déjame ver aquí. Déjame cerrar estas páginas aquí. Esto también para que no tengamos dudas. Este documento. ¿Cómo sería este documento? Entonces, ¿cuál es el autor de este documento? El tiempo está pasando. Ay, qué pena. Solo me gustaría mostrar entonces. Aquí, eh, no sé si hay alguien ahí del Ministerio de Salud. Y me gustaría hacer una pregunta. ¿Está correcto hacer de esta manera? ¿Con dos autores, Perú, Ministerio de Salud, y otro para Oficina General de Tecnologías de la Información? ¿O debería ser como qué parte? Aquí, punto. Así. Esta es una duda que yo me quedé. ¿Qué diferencia hay entre figuras y gráficos? Figuras en general son fotos, ¿no? Y gráficos son las representaciones comunes que hay. ¿Está bien? De, no sé, gráficos de, no sé, columnas. Algo así. Ok, Isabel, ¿quedó claro? Hay alguien, no sé si está ahí, ¿Alicia? O Alicia no está. Déjame abrir aquí. Tal vez Ofelia pueda ayudarme, ¿no? De Perú. Julia, tú eres del Ministerio, Julia Alpiste. Yo me quedé con esta duda aquí. Porque cuando yo veo el documento, me parece que es parte. Perú, Ministerio de Salud. Oficina General de Tecnologías de la Información. Esta oficina es parte del Ministerio de Salud. Aquí aparece como sí. Entonces, si yo fuera a hacer algún cambio aquí en este registro. Generalmente. País y Ministerio. Pero se incluyen, ¿no? Las partes. Por ejemplo, si la oficina es parte del Ministerio de Salud. Yo podría, por ejemplo, incluir aquí, ¿no? Esta parte aquí. Sacar esta oficina general de tecnologías de salud. Ah, Ofelia está contestando, sí. Por mi interpretación, Sueli, como bibliotecóloga, yo iba a hacer de esta manera. Perú, punto, Ministerio de Salud, punto, Oficina General de Tecnologías de la Información. Ustedes ven que muchas veces, cuando es un autor personal, es bien más sencillo. Pero cuando vemos la autoría institucional, muchas veces nos quedamos con este tipo de duda. Porque nosotros que somos bibliotecólogos, principalmente si de fuera de la institución, no conocemos la estructura organizacional de la institución. Entonces, si yo fuera a hacer el registro, iba a incluir, como ven aquí, oficina general bajo la estructura de Perú, Ministerio de Salud. Y la duda, otra duda que me queda aquí es, este es como editor. No aparece, ¿no? Esta información de que el Ministerio de Salud es el editor debe estar en la portada, en la hoja de rostro. Y nosotros no vemos esto aquí en este documento. Entonces, en mi interpretación, y ahí pongo la discusión de ustedes que están en línea con nosotros. Yo no incluyo, no incluiría, este editor solo iba a crear el registro como Perú, punto, Ministerio de Salud, Oficina General de Tecnologías de la Información. Sin agregar el grado de responsabilidad como editor. ¿Ok? ¿Qué les parece? Ustedes están muy quietos. No sé. Ustedes no tienen este tipo de duda que yo tengo. Cuando yo estoy haciendo descripción, tengo todas las dudas que ustedes no imaginan. Esta es una de ellas. Yo, como documentalista, no incluiría el editor. Ok, Mendoza. Ok, no incluir, es esto. Y ahí, vean el título. Yo veo que el título aquí fue incluido como agenda digital. Pero si yo vengo aquí y veo la hoja de rostro del documento. No sé si es así que habla en español. Veo en la portada. La primera cosa que veo es documento técnico. Y veo, agenda digital del sector de salud 2020-20, hasta 2025. Y después, aprobado por RMTAL. Yo incluiría todo. Pueden decir que yo estoy haciendo demasiado, pero cuando yo hago esto, garantizo que no hay dudas qué tipo de documento es. Entonces, solo porque yo sé que hay varios enter aquí, ¿no? Voy a cambiar. Ay, se puede hacer esto también en el Word para disminuir aquí la... Yo voy a digitar aquí. Agenda digital del sector salud. Esta sería la forma de entrada, en mi opinión. Ah, hay una persona con su mano alzada. Déjame ver quién es. Morena. Angélica, ¿tú puedes abrir el micrófono de ella? ¿Qué le parece, Morena? ¿O es otro tema? Dale, Morena. Tú puedes hablar ahora. Solo hay que abrir su micrófono. Si prefieren, pueden escribir. Ay, así es, Sueli. Yo entiendo que hay que respetar cómo está el título en el documento. En este caso, para mí también sería todo el título. Ah, ok. Ok. Gracias, Morena. Es esto. Ahí está también un comentario de Ofelia. El documento es en base a una resolución ministerial como documento oficial. Para no colocar todo el equipo, asumen el Minsa como editor. Ah, pero no está en el documento, ¿verdad? Por esto yo creo que no sería necesario incluir este grado de responsabilidad, Ofelia. Porque todos los documentos institucionales siempre van a tener, yo diría, la coordinación de la institución. No es, todo ocurre bajo la responsabilidad de la institución. Pero efectivamente, cuando hay un rol desempeñado por una persona o una institución como editor, ahí sería importante que esta información estuviera en la portada del documento. Porque si pensamos, todos los documentos publicados por el Ministerio de Salud, todos ellos van a salir con el grado de responsabilidad de editor. ¿Ven lo que ocurre? Entonces, por esto es que en mi interpretación no incluiría el editor aquí, el grado de responsabilidad de editor. Porque varios documentos, centenas, millones, 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 millones de documentos van a salir con el nombre de autor institucional. Sí, ahí veo que Ofelia también, pero algunos lo asumen. Yo comprendí. Pero como no está en el documento, en este caso yo voy a sacar del documento esta información, este grado de responsabilidad. Porque no está en el documento. Y el título, nosotros vamos a incluir como el título que está en la portada. Sí, porque es la forma como se presenta. Y por ejemplo, si uno busca por, está en la portada, y si uno busca por una parte de la RM número tal, ¿no? Ya sería posible recuperar porque está en el título. Pero no estoy inventando esto, esto está en el documento. Por esto es que yo, como documentalista, estoy haciendo este tipo de cambio aquí. Ahí lo mismo, hay que cambiar. Technical document. Puntos. Y ven que no hay necesidad de dejar estos montones aquí de letras mayúsculas. Y después, no sé, approve it. Approve it. Y ahí. Bye. No sé. RM. RM.Tal. RM.N. Ay, déjame copiar. Ah, yo tengo ya. Solo que hay. O no. Ah, no. No. Número. Ocho, un, seis. Doi, un. Ocho. Ok, ahora creo que está bien. Bien, entonces, ¿qué más? Entonces, de este documento, ok, título y autoría, ¿verdad? Este también ya vimos, autoría y título, ya estamos bien. Entonces, vamos a pasar ahora para los próximos puntos. Páginas, 56 páginas. Qué largo. Ahora, un poco más. Ya, aquí está. 51. 52. Y aquí estamos con cuántas páginas. ¿Será que el mismo documento? 59. 52. Solo para tener, tener certeza aquí, porque la descripción está distinta. 52. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es el mismo documento. Bien, no sé, hubo aquí alguna, alguna, alguna cuestión, pero 52 páginas, informaciones complementarias, está con hilos y grafí. Este documento no tiene DOI, ¿verdad? No me acuerdo de ver aquí. No. O, ok, otras notas. Imprenta. Perú, Ministerio de Salud. Podría ser también como sigla. En Brasil es bastante común que se incluya, aquí también aparece así, ¿no? Por extenso, pero muchas veces también se puede incluir como sigla, ¿está bien? Bien, ¿qué más? La fecha, 2020-11-00. Ah, pero aquí, perdón, es que hay una barra aquí que me impide de ver. La fecha del documento, 2020-Noviembre. Ok, entonces, aquí en este caso, hay que aquí escribir por extenso, porque la fecha de publicación es como aparece en el documento. Entonces, cuando nosotros hacemos la abreviatura del español, entonces debería ser aquí con letras minúsculas. Yo mismo ya he cometido un error. Bien, ahora sí, en la fecha estandarizada, normalizada, nosotros incluimos como está, Lima, Perú, ok, símbolo. ¿Hay algún tipo de número técnico de este documento? Parece que no. Entonces, no hay problema. Saltamos. Entonces, este es un proceso que siempre vamos a leer, analizar y revisar técnicamente nuevamente. ISBN, este documento. También no hay ISBN. No hay problema, saltamos. Asunto. En este caso, me parece que hay algunos asuntos aquí que se podría incluir solo porque hay ficha catalográfica. ¿Está bien? No fue incluido, no hay problema. No fue el autor en realidad que incluyó esto, no fue el bibliotecólogo. Entonces, si no hay, no hay problema. Ahora sí, aquí hay un texto, es importantísimo que se haga. Si el documento no trae un resumen, es importante que el documentalista haga la visualización esta pequeña. Perdón. Esta está mejor, ¿no? Bien, entonces, es importantísimo que el documentalista redacte, ¿no? Que escriba aquí un texto descriptivo. De resumen, ¿qué debe contener, por ejemplo, una estructura como una pequeña introducción, el objetivo del documento, si hubo algún tipo de metodología para la realización del documento, y las principales recomendaciones. Esto es una estructura bastante común para artículos de revistas, ¿verdad? Muy bien, ahora que vimos el documento y que él trata de salud digital, agenda digital del sector de salud, entonces estamos hablando de salud digital. Entonces, en este momento vamos a hacer una segunda ronda en el documento, pero ahí leyendo con más detalles el título, el objetivo, para sacar de ahí los asuntos. Documentos monográficos en general o documentos no convencionales, generalmente tienen una indización más general, menos profundizada. ¿Por qué? Porque son 50, 60, 100, 600 páginas. No hay como hacer una indización muy profundizada. Entonces, leyemos título, buscamos el objetivo del documento y leyemos sumario, que es aquí como el contenido, ¿no? Para identificar cuál es el asunto principal. ¡Qué bonito! Hay aquí una parte que ya habla de objetivo, ¿no? Entonces, hay aquí también los objetivos específicos. Entonces, este tipo de información ya trae puntos importantes para la indización, ¿ok? El objetivo aquí no es hacer la indización, pero este, por ejemplo, está bien general, no sería bueno. Entonces, salud digital. Hay un descriptor aquí que, ¿viren? Es un sinónimo para telemedicina. ¿Ok? Hay que leer la nota, ver si está de acuerdo. Y podría ser, por ejemplo, no estoy leyendo el documento suficiente, pero podría ser telemedicina, organización y administración, o entonces solo telemedicina, ¿ok? Estrategias de salud, este me parece muy bien. Las recomendaciones estratégicas describen la actuación de alto nivel necesaria para constituir. Entonces, ¿vieron? Siempre leer el título, leer el objetivo, leer las principales partes del sumario. Y, con esto, vamos a buscar los descriptores, ver si hay sinónimos, ¿no? Para la búsqueda, leer la definición y analizar la categoría. Esto listo, ustedes van a llegar. Este objetivo está muy general, perdón, pero hay que borrar. Brecha digital, tecnología de información. Hay varios descriptores aquí, ¿no? Bien, yo voy a parar por acá. Vean si hay la posibilidad de dejar algunos como secundarios también. Siempre que elegimos aquí, estamos definiendo que es un descriptor primario. Entonces, vean si es el caso de descriptores secundarios, por ejemplo. ¿Ok? Bien. ¿Qué más? Texto completo. Entonces, solo incluir el enlace, como ustedes ya están acostumbrados. O si no conocen, copiar y pegar la URL. ¿Por qué? Porque para evitar errores de digitación. Entonces, copiar y pegar. Y como es el enlace, el texto completo, pinchen aquí como texto completo. El idioma del texto. ¿Por qué hay que definir nuevamente aquí el idioma del texto? Porque hay documentos que hay versiones en otros idiomas. Entonces, yo tengo que seleccionar. Si tengo la versión en inglés, puedo venir aquí, incluir la versión en inglés y ahí definir el idioma en inglés. ¿Ok? Por eso es que existe este campo aquí. Y el tipo de archivo y la extensión que es PDF. ¿El tiempo ya finalizó? Si es el caso de que ustedes saben que es un servidor que siempre cambia, que las URLs no son estables, sí se puede hacer la carga dentro del sistema. Pero preferencialmente recomendamos que ustedes incluyan el enlace a la página de la institución. Porque el objetivo es que las personas no conozcan el documento, pero también el sitio, el origen. Y esto también muestra que no soy yo que soy el bibliotecólogo que estoy haciendo la carga, haciendo la difusión. La institución es la responsable, tiene este documento dentro de su portal, es por esto que es tan importante. Esto aquí también demuestra la responsabilidad de la institución. Si es el caso de hacer algún tipo de división por colección, ahí incluyan aquí. Y si el documento fue presentado en algún evento o si hay alguna nota referente a financiación de esta investigación, si fue parte de un proyecto de investigación, ustedes incluyan aquí. ¿Ok? Bien, yo creo que es esto. En esta sesión no discutimos tanto, ¿no? Pero gracias a Morena, Ophelia, que hablaron aquí, Andy también, ¿no? Porque pienso que es importantísimo que ustedes traigan también las dudas de ustedes, ¿está bien? Yo voy a parar aquí. En el caso, solo para que vean la descripción que fue hecha para el documento de Uruguay, que es este aquí. Entonces, quedó con la información de serie, la información del título, ya con traducción, que está ilustrado, ¿sí? En este caso no incluyó resumen, pero es bueno que incluyan. Universidad. Aquí, él incluyó entre colchetes la fecha. Es porque no está en la hoja de aquí principal, ¿no? La apertada está aquí. De la misma manera, yo creo que no sería necesario incluir entre colchetes porque está en el documento. Yo incluyo la información dentro del colchetes, colchetes, cuando está en una información que yo estoy, yo, documentalista, llegando a esta definición, pero si está en el documento, yo creo que no hay problema. Pero él hizo muy bien este registro. Yo vi que fue Nicolás, ¿no? Hace falta el enlace, el texto completo. Bien, este registro, ah, una otra información interesante es que cuando ustedes incluyen su ratón, pasan el ratón por arriba de este ícono, ustedes van a saber cuál es el tipo que fue elegido aquí. MS, serie monográfica, ¿está bien? Y si ustedes ven aquí, el documento del Ministerio de Salud fue elegido de la forma monográfica, ¿ok? Entonces, creo que es esto. Y ahora abro para dudas y preguntas de ustedes. Pero muchas gracias, Ofelia, Morena, por las discusiones ahí. Ah, Pedro ha dicho que es un documento no convencional. Pero ¿cuál? ¿Este de Perú o de Uruguay? Sí. De Perú parece, ¿no? De Perú me parece que es documento no convencional. De Perú, sí. Aquí hubo, hay una corrección entonces. Pero cuando, por eso es tan importante hacer este análisis, en el inicio de la descripción, porque no hay cómo cambiar el tipo una vez que ya tenga seleccionado. Entonces, este registro lindo de Nicolás, por ejemplo, está como MS. No, 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 no. De Nicolás está bien. Este aquí es que me parece que habría que rehacer. ¿Por qué? Porque se eligió aquí monográfico. Y en realidad es un documento no convencional. ¿Ven cómo es importante? Entonces, en el inicio ya hay que elegir bien el tipo de documento que ustedes van a hacer. Porque si eligen mal, ahí hay que rehacer el documento y después cambiar aquí este estado para borrado. ¿Ven? Bien. Es esto. ¿Más alguna duda? Angélica, te pido si puedes abrir las cámaras de ellos para que podamos sacar una foto. Déjame ver. Morena, hola, Pedro, Claudia. La parte que a mí más me gusta es ver a ustedes. Porque siempre hablamos, siempre estamos aquí cerca, ¿no? Y siempre me encanta ver a ustedes. Ah, Andy, tú eres nuevo, ¿no? No me acuerdo de ti en las sesiones anteriores. Roberto García, Yeritza, de Venezuela. Tú aún estás compartiando la pantalla. Ay, perdón. Mara, Mara, tú eres de Belo Horizonte, ¿verdad? Ah, me acuerdo. Qué más. Déjame ver aquí. Isabel, Olga. Ay, qué linda. Qué más está en línea. Déjame ver. Déjame ver aquí ampliar. En las próximas, ustedes, por favor, hacen sus manos ahí cuando ven que hay dudas, ¿está bien? Para que podamos sacar más dudas de ustedes. Déjame ver. ¿Alguien más va a abrir sus cámaras? Ana Lorena, coordinadora de la Red Nacional de Colombia. ¿Qué más? ¡Lucy! Todo bien, Lucy. Bien. Yo veo aquí. ¿Alguien más va a abrir la cámara? Entonces, sonrisa. Sonrisa. He sacado una foto. Ahora voy a sacar otra. Entonces, no se olviden. Mañana vamos a tener la sesión a las 2 de la tarde aquí de Brasil. Entonces, vean ahí el horario en sus países. ¿Está bien? Para que no falten a la sesión de mañana. Yo creo que la Angélica también debe tener sacado algunas fotos. No es que estoy con la pantalla cerrada. Bien. ¿Está bien? Entonces, es esto. Muchísimas gracias. Y nos vemos mañana. Ya vean ahí si ustedes tienen alguna tesis o disertación de maestría para traer ya sus dudas. ¿Está bien? Muchas gracias. Y nos vemos mañana. Hasta pronto. Chao, chao. Chao. Chao.